Esto es muy fácil, ¿vale? El campo eléctrico de cargas eléctricas Puede tener carga positiva o carga negativa Tiene carga positiva, dos cargas positivas se atraen y dos cargas negativas se repelen Digo, dos cargas del mismo signo se atraen Y distintos signos, no Del mismo signo se repelen y distintos signos se atraen Eso es todo lo que tienes que saber Porque el resto es igual que el campo gravitatorio Lo que no sé si sabe es el campo gravitatorio Entonces, no sabes nada Bueno Hay cuatro magnitudes que tienes que saber Está la fuerza, aunque se atraen dos cargas Que depende de la carga que se mide en Coulombio Y de la distancia que la separa Si te fijas, esto es lo mismo que el campo gravitatorio Solo que en vez de ser G es K Que es una constante que es 9 por 10 a menos 9 Las cargas Una carga aquí y otra carga aquí ¿Vale? ¿En qué se mide las cargas? En Coulombio Las cargas en Coulombio La F es Newton, la F es una fuerza Pero tú puedes calcular La fuerza con la que atraería A la unidad de carga Decía un Coulombio Eso se le llama el campo eléctrico El campo eléctrico es la fuerza Que en un determinado punto Una carga atraería a otra carga de un Coulombio Y la de la distancia entre las cargas El libro Para que te lleve la teoría Tú no me dices que no tiene libro Bueno Y luego tenemos dos conceptos Que son la energía Que es un escalar Estos son vectores ¿Y eso no es energía? No, esto es el campo eléctrico Que es la fuerza Con la que una carga atrae a otra carga ¿Y en qué se mide? En Newton partido Coulombio ¿Y en Coulombio cómo se escribe? C mayúscula Esto es la fuerza El campo eléctrico La energía Que es un escalar Es un vector ¿Vale? ¿Y qué más? Me queda ¿Mmm? 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 Y el potencial eléctrico Que es la energía que tiene una carga O un punto Porque hay una carga cerca No entiendo ¿Por qué la energía es la misma fórmula Que la fórmula? Ah, no No, no Y además es un escalar No es un vector Entonces con esto ya podemos empezar No quiere comerse mucho la cabeza Y no es tan complicado Una cosita más El trabajo Para llevar una carga De un punto A a un punto B Es Menos el incremento de energía potencial Es decir Menos la energía potencial en B Menos la energía potencial en N La energía potencial es esta Voy a poner energía potencial O sea que es al revés Tiene el signo cambiado ¿Vale? ¿Y la U qué? ¿Pelocidad potencial? Esto es potencial eléctrico No ¿La fórmula son todas Super parecidas? No, mire A lo justo Porque ya te digo yo La relación que hay Fíjate que la E Es la fuerza Partido de la carga Le quito una carga ¿Lo veo o no? Voy a poner Q Y ya está O también puedo escribir Que la fuerza Es el potencial Por la carga Sería esto Que sería el potencial Por la carga Luego también puedo decir Que la energía potencial Es el voltaje Por la carga O que el voltaje Es la energía potencial Por la carga Entonces esta fórmula Te las pueden preguntar O te pueden salir por ahí Y luego ¿Qué relacionan entre La fuerza y la energía potencial? Pues fíjate que esta Está dividida entre R O sea que La fuerza es La energía potencial Partido R La distancia ¿Vale? Y la energía Tres cuartos de lo mismo Es igual Pero partido R Espérate No son toda la fórmula que hay Pero es que no hay nada más allá de esa fórmula ¿Vale? Vas a ver que es que no Que no es tan complicado Vamos a ver que no hay nada más allá de esa fórmula Gracias.